Me gustaría rescatar de lo que estaba diciendo Norma, es que notable, por la reacción que se produjo, como la cuestión esta de los crímenes de dictadura es un punto muy fuerte de consenso dentro de la sociedad argentina. Acerca de la necesidad de juzgarlos, por un lado, y por otro lado, la necesidad de que el castigo sea un castigo proporcional a la gravedad de sus delitos, en esos dos puntos. Y me parece que el fallo, en su mayoría, desconoce sobre todo este último aspecto. Porque la aplicación de esta ley, que fue una ley efímera, que estuvo en vigencia unos pocos años, y que la mayoría dice que la ley no hace distinguos, no hace excepciones para los delitos de deshumanidad. Se aplica para todos porque la ley no dice nada, en consecuencia el intérprete no debe decir nada. Pero este es un argumento, a mi juicio, malo, porque cuando se sancionó la ley, no había persecución a los delitos de deshumanidad. Cuando se sancionó la ley, regían los indultos de Menem y las leyes de evidencia de vida y punto final. Salvo en el caso de la apropiación de los chicos. Sí, que habían quedado excluidos de la evidencia de vida. Pero en el resto, estaba... Que está proscripta. En consecuencia, esta ley es claramente, mejor dicho, esta ley es claramente contraria a este principio básico del derecho internacional, de derechos humanos, respecto a los delitos de deshumanidad. Tanto que el acto comisionado de derechos humanos... De las Naciones Unidas. De Naciones Unidas, ya ha instado a la Corte que en sus fallos tengan concordancia con lo que el Estado argentino se ha comprometido y ha firmado en materia de derechos humanos. Ahora, hablando de la Corte, no es la primera, es la segunda decisión que tomó la Corte.